del staff esto del mandala, ya que mucha gente nos ha perjudicado hasta el día de hoy y seguimos afrontando. A nosotros la persona quien nos debe es la señora Rous Ángela Alfaro Aguirre. Yo le entregué la suma de 5.400, también mi compañera entregó la suma de 5.400 y hasta el día de hoy no nos hace la devolución, eso que el mandala se disolvió. El mandala ha sido un grupo de personas donde se llamaba una ayuda mutua, donde todos nos teníamos que ayudar y eso no fue, al final fue algo de que solamente algunas personas fueron beneficiadas. Mira, en nuestro caso nosotros le dimos el dinero a la señora, o sea, 8 personas le dieron la suma de 5.400. Ha habido una carta, creo, ha habido una carta de regalo, que las personas que crearon esto, ellos hicieron esta carta, donde tú le dabas el dinero y era un regalo, o sea, tú firmabas. ¿Para qué? Para que cuando llegue en este momento, en este momento de lo que nosotros nos sentimos estafadas, uno no diga que han sido estafadas, sino que ha sido un regalo. Ella recibió el dinero y de ahí se disolvió. ¿Por qué? Porque hubo gente a que no creía en esto, ¿no? Y no podíamos llevar más personas. El día de hoy no he denunciado y yo me he acercado a ella, inclusive ella también nos ha bloqueado. El día lunes me acerqué a su centro de trabajo. Está en plaza, ella es la dueña de Cataplum.